¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos por casa? Saludos a toda la gente que nos está viendo ahora desde sus hogares. Saludos, saludos, saludos. Eso desde sus hogares, en este momento es una obviedad. ¿Dónde va a estar los vecinos? ¿En su casa? ¿En casa de vecinos? No, la gente no quiere visitas. Estamos manteniendo lo que se llama distanciamiento social, que según todos los médicos es lo mejor. Así que felicidades a todos los que están haciendo ese gran esfuerzo. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump determinó extender... ¡Cállate! Ese es mi perro. ¡Cállate! ¡Está anudando! ¡Ay, está anudando! ¡Ay, por favor, por favor! No, relato. Como saben, el presidente Donald Trump decidió extender el periodo de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Y muchos dirán, ¡oh, muchos! Muchas están preocupadas, la gente sabe que todos sabemos que es duro, pero hay que mirar el lado positivo, busquemos las ventajas. ¿Qué ventaja, por ejemplo? En esos días, no tienes que recibir a su familia del pesado que no quieres ver y que te visitan de momento, sin avisar, ni a los amigos que te caen mal. Tampoco esos días tienes que recibir a un testigo de Jehová. ¡Ay, se me ocurre un chiste! Por ejemplo, ¿qué cosa es un testigo de Jehová con el lazo buco? ¿Qué? ¿Un testigo protegido? Sí, sí, por favor, ríganse. Ríganse, ríganse, por favor. Que ustedes no saben lo duro que es esto que estoy haciendo yo. ¿Tú sabes lo que es hacer esto? Sin público. Bueno, tengo un público. Oye, sí, yo... Pero tú te imaginas que tu público sea tu propia pareja que te tiene más visto que el final de Titánio. Que ya tu lugar es mi gracia. Y entonces tú no estás contando el chiste y además tú estás contando esto. Yo estoy contando aquí y le veo la cara a ella una cara de como de apúrate que te voy a poner los frijoles. Usted sabe que es trabajar con mucha presión, por favor. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias por los aplausos, porque si no, prueban hacerlo en sus casas. Prueban si a pararse delante de su pareja a contarle chistes y es más, envíenme el video, yo lo voy a poner aquí, para demostrar lo difícil que es hacer reír a tu pareja después de llevar muchos años. Por cierto, mira, ayer... Porque el problema de Claudia Má es que muchas veces no entiende los chistes. ¿Yo? Sí, tú. Me parece que no, no entiendo los chistes. Bueno, ayer le conté un chiste, le dije, mira, le dice un gallego a otro, mira, escribió un libro, míralo. Y el otro lo coge y dice, ¿y por qué pusiste un dedo en la primera página? Dice el otro, es el índice. Este es un chiste, mira, este es un chiste. Y le conté otro, este es un chiste un poquito verde, pero no importa, ¿verdad? Hasta ahora. Y además, señores y señores, con lo que está pasando al mundo, nos vamos a preocupar. Si un chiste es verde o no, hay que reír. ¿Cuál es el que te conté ayer? El chiste que te conté, le dije, mira, hay dos clítoris y le dicen un al otro. Oye, ¿cómo te estás protegiendo del coronavirus? Dice, llevo una semana escondido y no me dejo saludar ni de besos ni de manos. No lo entiendes. En fin, que sigo aquí en mi cuarentena voluntaria y así seguiré todo el mes de abril haciendo lo que puedo por el país, que es no hacer nada. Esta mañana, esta mañana me desperté tempranito a las 12 del día y cuando me desperté, tenía un dolor de espalda, me estaba muriendo. Dije, no, no, Alexis, el país te necesita. Y dije, pa'lante. Y me volví a quedar dormido. Así de brusco ha cambiado el mundo, señores y señores, nada, en 15 días, 20 días. Hoy en día tú vas manejando tu auto, te para la policía, bajas la ventanilla, si huele alcohol, el policía te dice, así es como hay que hacer, cuidándose, puede continuar. De hecho, de hecho la policía, la policía está hasta haciendo cosas para asustar a la gente, para que no salga a la calle. Sí. Enseña tu alcohol. Pues sí, una cosa curiosa de estos días de cuarentena es que muchos animales han recuperado su espacio natural. Sí. Sí. Dice, por ejemplo, en realidad, desde que la gente está más metida en las casas, muchos animales están en las calles allá al día, pónganlo ahí. Por favor, por favor, un poco de seriedad, estoy hablando que es serio, ¿eh? Los idiotas también decimos algo serio acá, verdad. Estoy hablando de algo serio, que los animales, nosotros les quitamos su hábitat para crear las grandes ciudades y los animales están regresando a las grandes ciudades. Si los tengo por aquí, bueno, menos los perros, los perros, porque los perros ahora mismo son los animales más, explotados del mundo, sobre todo en las ciudades donde hay toque de queda, cuarentena, la gente se fajan en las familias por los perros para poder salir a la calle. Dicen que hay una familia, una pareja en South Beach que empezaron a pelear por el perro, ¿no? Porque querían salir y empezaron a alarlo y alarlo y era un chihuahua y le hicieron un salchicha. No hay idea, vamos a ponerle la pareja esto y lo paseamos. Ahí, los que decían que preferían los gatos a los perros se jodieron porque el gato no sirve de justificación. Tú no puedes decir a un policía, no, no, saqué el gato a orinar. No, oiga, usted ha probado que uno es, ponle una correa a un gato, es el lío que ama. Y si ya es bañarse, ni te cuento, para bañar un gato, bueno, en eso, para bañar a mi mujer también cuesta trabajo. Oye, ¿se imaginan que vuelvan los dinosaurios? ¿Imaginan que los dinosaurios hayan estado escondidos todo este tiempo esperando que les haran un espacio para vivir? ¿Se imaginan un dinosaurio haciéndose una selfie en Times Square? ¿Se imaginan un dinosaurio haciendo la cola para subir el MPRT para visitar a King Kong? ¿Se imaginan un mamú por la 836? No, no, no iría por la 836 porque los toles están muy claros. Es mamudería, váyanse a mamuto todos ustedes. En Molina de Segura, Murcia, España, los vecinos llamaron a la policía porque vieron un león en las calles. ¡Wow! Pon la imagen. No, chicos, por favor, deja la bobería, pon la imagen de verdad que estoy a lo serio. Pon la imagen. Ahí está. Ya ven, no era un león, era un perro que pareció un león. De todas maneras, te digo una cosa, un león de verdad, por ejemplo, en Cuba, un león no se atreve a ir por las calles del barro mío de Cuba. No, no, no. Oye, si en Cuba sacaron un tiburón del agua por la cola y se lo comieron, imagínate al león. No dura nada un león en la mano. y en algunas zonas del mundo con esta invasión de los animales a los seres humanos se les ocurren hacer cosas bien raras. Por ejemplo, en una localidad ahí fronteriza la India y el Tíbet, la policía se disfrazó de osos para ahuyentar a unos monos invasores. Pónganse ahí. Ok, ok, ok. Está ingenioso. Los monos huyen. Pero le pregunto yo ¿de qué se van a disfrazar si un día lo que viene son los osos? Esta pregunta ¿quedamos medio de un oso o un policía? Guau. ¿Se imaginan que algún día los osos se disfrazen de policía para asustar a los humanos? Pues hay reportes de leones y tigres buscando comida en las calles. Osos caminando por calles de Europa. Incluso miren como me han dicho que está ahora mismo Miami Beach. Pónganle. Pongan. Qué estúpido, por favor. Así con esta producción que además son tres gatos que no podemos seguir. Así no podemos seguir. Pero nada de eso asusta tanto hoy en día porque lo que está de susto número uno en el ranking mundial que es el estornudo. Ay, sí. El estornudo. ¿Verdad? El estornudo. El estornudo está en el número. Es decir, hoy en día alguien estornuda en la calle y la gente corre como si estuvieran lavando un corte en molotov. Y tú ves que la gente dice, esa alergia, la gente justifica, es una alergia, es una alergia, pero la gente dice, de lejos, la gente dice, sí, sí, mejorate, mejorate, pero no se acerca. Yo creo que va a haber que hacerle como un cartelito como los de los menos válidos a la gente de la alergia. ¿Me entiendes? Para que vayan con ese cartelito de alérgico y lo enseñen para que la gente no se asuste porque ya se ha convertido como una cosa de peligro. Por ejemplo, en esas señales que ponen, cuidado, pavimento resbaladizo, ¿no? Cuidado, hay una persona que estornuda, cuidado, coriza, cuidado, coriza. Van a poner los carteles azules. Pero siguiendo con los animales, mi barrio está lleno de pájaros. Ay, sí. Sí, increíble. Bueno, en el patio mío ahora hay un pájaro carpintero todo el tiempo. Al principio me molestaba un poco, de tiki, tiki, me molestaba, pero ya hicimos amistad, hicimos buenas relaciones, me he arreglado un escaparate y dos puestas. Prisa, por favor. Y, no, de verdad, salgo por el barrio lleno y el otro día estaba hablando con Mónico por teléfono y le dije, Mónico, el barrio está lleno de pájaros, pero uno se pregunta, ¿dónde estaban esos pájaros antes? Y me dice, eso, en Sao Bici, los calles. El pobre no me escuchó bien. Ey, nadie va a decir que esto es un chiste homófobo porque yo no soy homófobo, ¿ok? No, porque siempre hay un indignado por ahí que dice, ¿viste lo que dijeron? ¿Viste lo que dijeron? El chiste es de Mónico, no es mío, ¿ok? No, no le voy a echar la culpa a Mónico. El chiste es mío, lo digo yo, vaya, ya. No, también tengo además en el patio ahora, el otro día ahí, un oso homiguero. No. Un oso homiguero en el patio. ¿Qué miedo? Sí, sí, lo vi comiendo hormiga, digo, si aprende a comer el comején con el carpintero y el oso, tengo resuelta toda la madera en la casa. Y seguramente alguna gente se pregunta, ¿y cuando se acabe la cuarentena, el aislamiento, todo esto? ¿Qué va a pasar con esos animales que ya están en nuestras calles? Como los leones, los osos, los tigres, los mapaches, los monos, los caimanes, ¿eh? Todos esos animales que van a quedar en las calles buscando comida y nosotros ya saldremos a buscar dinero. Vendrán unos enfrentamientos muy fuertes, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo te digo la verdad, yo, antes de estar en mi casa, encerrado, con la suena, la bebé. Ay, Dios mío. Prefiero salir a la calle a enfrentarme a las fieras nobles, ¿ok? Nada, hoy tendremos un gran show muy divertido, no se lo pierdan, siempre, bueno, ya saben, estamos aquí intentando que se lo pasen bien, que se diviertan y empezamos con nuestro noticiero estelar. Buenas noches, Alexis, muchas gracias. Soy María Andrea Moreno y estas son las noticias. Famosa cadena hotelera demanda tartamudos. Una famosa cadena hotelera exigirá al SATAM, Sindicato de Tartamudos de Miami, el pago de las horas extras en el alquiler del salón para conferencias usado el pasado jueves. El mismo había sido alquilado por un periodo de cuatro horas, pero los exponentes en la conferencia se demoraron más de lo pensado para expresar sus ideas, lo que llevó a que el evento tomara 12 horas más en finalizar. El sindicato alega que no lo hizo a propósito, que más bien estaba ensayado y medido el tiempo exacto de cada exponente. La jornada duró finalmente 16 horas en lugar de las cuatro que tenían alquiladas. Escuchemos qué tiene para decir el secretario general del sindicato de tartamudos, el señor Mónico Pino. Y como todos saben quedó establecida la nueva iglesia con una nueva religión llamada Queridos Hermanos en Cristo. Nos visita en nuestro noticiero el pastor alemán, ministro de dicha iglesia, que ya se inauguró en estos días en el sur de la Florida. Bienvenido, pastor. Gracias, obrigado, queridos hermanos en Cristo. A usted muchas gracias, menina linda, que es una mujer tan bella, tan profesional. Miren ese pelo, esos labios, que cocinan tan ricas para unos vecinos muy deliciosos. Gracias, gracias, pastor. ¿Es cierto que usted piensa predicar por televisión? Yo puedo hacerlo, falarlo de todas las formas posibles, en todas las posiciones, como tú quieras, pero siempre prefiero el templo, que es el lugar sagrado de los fieles, aquel donde se debe templar el alma como es de vida. Y va a estar usted, me contaron por fin, en el programa de Alexis Valdés como invitado, nuestro programa hermano, que todos saben que sale a las 6 de la noche por aquí mismo por Megatv. Sí, por supuesto, claro que sí, como no, se me invitó la productora, que por cierto es una preciosa, que tiene un cuerpazo como la niña de Panema, una, qué cosa más linda. Se me olvidó preguntarles si era soltera, pero sí, vamos a participar en ese evento con toda nuestra energía, hablando de redes. ¿Vos se me acepta en Facebook o en Instagram para ver unas fotinhos en bikini? No tengo, no tengo redes, pastor, no tengo redes. Gracias por su presencia en nuestro noticiero y seguiremos informando acerca de esta nueva iglesia. Y por supuesto, cuando gusten, solamente me dejas tu teléfono, y yo te amo cuando tú quieras por donde quieras y que la paz del Señor y la energía de San Ronaldinho me permita poner la mano sobre este cuerpo de esta menina tan delicioso. Muchísimas gracias, gracias, pastor, ha sido todo. Muchas gracias, los esperamos de vuelta en nuestro noticiero. ¡Ay, vamos! ¡Venga! ¡Descarado! 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 ¡Ya tocado! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Qué rico que le pega su tuvierla, cuézco y coca en la cara! ¡Qué rico, qué rico! Nos vemos en la iglesia, queridos hermanos cinco. Más información de estas noticias en la emisión de las 11. Bueno, espero que se diviertan Espero que pasen una noche amena con nosotros Y para eso estamos aquí Para intentarlo por lo menos Celebro que estén en su casita cuidándose Hay que cuidar por nosotros y cuidar por los demás Gracias a todos Y no se vayan de ahí porque ahora volvemos con mucho humor ¡Suscríbete al canal!